Bueno, pues a mí me parece fantástico que se esté pensando lo de los cinco cambios. Hay que cuidar a nuestros deportistas y después de mucho tiempo, van a ser dos meses, dos meses y pico prácticamente sin competir y entrenando solos en casa. Y hay algunos jugadores que sí, que han entrenado y otros que no lo han hecho porque son como son, con lo cual el riesgo de lesión es muchísimo mayor. A mí me parece fantástico que haya cinco cambios. También va a favorecer el espectáculo, va a salir gente más fresca, aparte de evitar las lesiones. Y yo creo que a tiempos excepcionales y impulsaciones excepcionales, tiene que haber soluciones excepcionales como esta. No me parecería bien que esa regla quedase en el tiempo o no, pero de aquí hasta final de año o hasta final de la próxima temporada incluso, me parece fantástico. A ver, Serrano, nos metemos en una época en la que esperemos que se puedan renovar las ligas y las competiciones. Y en ese caso, lo que hay que hacer precisamente es correr el menor riesgo posible y meterle dos cambios más a cada partido es correr dos cambios por equipo, que serían cuatro por partido. Más riesgo todavía, más riesgo de lesión. Por ejemplo, son cuatro jugadores más que pueden lesionarse y que a las 72 horas van a tener que jugar. Es decir, no me digas que no están acostumbrados los jugadores a jugar partidos cada tres o cuatro días. Claro que sí. Tampoco queda una liga entera, ¿eh? Te recuerdo que son diez jornadas y luego los que tengan competiciones europeas. Es decir, que no hay ningún problema, que se puede cuadrar, que se puede hacer, que no pasa absolutamente nada. Y además de eso, te voy a decir más. ¿El contagio? ¿Qué pasa? ¿Que no hay riesgo de contagio? ¿Vas a meter más gente todavía en el autobús, en las concentraciones para que haya más riesgo de contagio? A ver, le acabas de dar la vuelta al argumento. O sea, digo, porque haya dos cambios más, hay más gente ya que se... Venga, hombre, pero si se hace precisamente por lo contrario para que el tipo que se iba a lesionar en el minuto 80 porque ya tenía el gemelo o los histos triviales a punto de romperse... Claro. Que no, Miguel. Que no, Miguel. Mira, es más pérdida de tiempo también. Vas a perder mucho más el tiempo. ¿Por qué? Porque evidentemente, aunque se haga de tres tacadas, tienes que sumarle también los tres parones de agua... Bueno, el VAR, sí, ya lo sé. Pero, 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 bueno, pues que vayan hasta el minuto 90 y pico, hasta el 100 si hace falta. Como hacen en Turquía, que lo hacen siempre. Da igual. Los partidos que duden ocho horas, que se les unen dos contras por el equipo, que metan 30 personas en el autobús... Venga, hala. ¡Hala! Nada, más espectáculo ahí. Buenas a todos.